Cuando quiero añadir un poco de paz, siempre acabo encontrándote. No sé quién eres, ni lo que tratas de obtener. Siempre estás ahí provocándome, gritándome más y más. Tan sugerente, tan agresiva y tan sensual, y tan distante como esta fuerza. Tú siempre estás ahí mirándome, tú siempre estás ahí bailando y sintiéndome. Tú siempre estás ahí moviéndote, presiento que yo estoy. Siempre estás ahí disimulándote, destrozándome la razón. A veces luce, aliento y sabe del amor. A veces fría, disfrute su corazón. Tú siempre estás ahí mirándome, tú siempre estás ahí bailando y sonriéndome. Tú siempre estás ahí moviéndote, presiento que yo estoy. Tú siempre estás ahí mirándome, tú siempre estás ahí mirándome. Tú siempre estás ahí mirándome, tú siempre estás ahí mirándome. Tú siempre estás ahí mirándome, tú siempre estás ahí mirándome. Tú siempre estás ahí mirándome, tú siempre estás ahí mirándome. Tú siempre estás ahí mirándome, tú siempre estás mirándome. Tú siempre estás mirándome, tú siempre estás mirándome. Tú siempre estás mirándome, tú siempre estás mirándome. Tú siempre estás ahí, mirándome Tú siempre estás ahí, bailando y sonriéndome Tú siempre estás ahí, moviéndome Tú siempre estás ahí, mirándome Tú siempre estás ahí, bailando y sonriéndome Tú siempre estás ahí, moviéndome Resiento que yo estoy